¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mes siguiente lo tendréis, ¿vale? También aprovecho y os felicito el año Así que espero que os hayáis portado bien Y que los reyes os traigan bastantes cositas El próximo set de Pokémon Tengas Games Ha sido oficialmente anunciado Y se llamará, como he dicho, Sol y Luna Ultra Prisma Ultra Prisma Y estará basado en los sets japoneses De Ultra Sol y Ultra Luna Y varias promociones Dentro del set hay una nueva carta Estrella Prisma Que solo puedes poner en tu baraja Una copia de esta carta de Estrella Prisma Por supuesto con el mismo nombre En vez de las cuatro habituales La expansión de Sol y Luna Ultra Prisma Contiene más de 150 cartas Incluyendo 6 cartas de Estrella Prisma 5 Ultraentes Y 18 cartas con ilustraciones Que cubren toda la carta Que está súper chula Si estáis viendo unas cuantas imágenes, ¿vale? No las voy a poner todas Porque si no el vídeo se haría muy largo O no os dará tiempo a ver imágenes No he puesto las que más me gustan a mí Las más chulas, ¿no? Por supuesto los paquetes de mejora Ya sabéis incluyen 10 cartas Seleccionadas entre las cartas de la expansión Incluyendo ya sabéis Al menos una carta rara O de mayor rareza Además también tenéis una carta de energía básica Como he dicho La fecha de salida Para esta nueva expansión De Pokémon Sol y Luna O que más bien es el de Ultra Prisma ¿No? Ultra Sol y Ultra Luna Es el 2 de Febrero de 2018 Tanto en América como en Europa Se lanzará esta nueva expansión Que estáis viendo que estáis súper chulas Las fotos y todo Así que espero que al menos Os haya gustado esta pequeña noticia Sobre Pokémon Trading Card Game Ya hace tiempo que no tenía nada Así que no os preocupéis Que los sorteos dentro de nada Estarán poquito a poco Ya estarán los sorteos Otras en el canal Y no os preocupéis Que en cuanto tenga alguna cosita más curiosa Sobre Pokémon Trading Card Game Lo que sea O la digo al canal como siempre Así que felicitaros Por el año nuevo Así que feliz 2018 Seguid portándolos bien Que si no al año que viene No hay nada Y espero que estigáis disfrutando Esta pedazo de saga Que es increíble Todos sus juegos Que os divirtáis Que es lo más importante Y a disfrutar de un nuevo año Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego